bueno jugones pues este jugador sólo tenéis 24 horas para completarlo vale aquí tengo la plantilla terminada la última es una de 84 y una de 83 muy fácil de hacer vale y es este jugador vale sammaisimin que lo tenéis completamente gratuito como veis de los flashback si no recuerdo mal que es esta promo que de vez en cuando aparece y lo podéis hacer durante solamente como veis 24 horas tenéis un tiempo limitado para completarlo así que os animo a que lo hagáis rápido antes de que se desaparezca de la posibilidad de hacerlo de los sbc pues es por esta promoción de black friday están saliendo estos jugadores aleatoriamente así que bueno estar pendientes y bueno os iré informando cuando salgan estos jugadores así que nada más os espero en el próximo os dejo con el jugador hasta pronto y Gracias por ver el video.